Cuando se trata de citas, la mayoría de las personas no tienen tantas opciones como quisieran O tienen una opción que deben aceptar, mientras su voz interior les dice que pueden tener a alguien mejor Y también están quienes salen siempre con personas fuera de su alcance, pero ¿cómo lo hacen? En el video de hoy, repasaremos distintas parejas de famosos y las usaremos para mostrarte 7 consejos que te ayudarán a salir con una persona fuera de tu alcance Pero me estás diciendo que hay una oportunidad ¡Sí! No para salir con alguien fuera de tu alcance Los comediantes de Saturday Night Live salen con personas fuera de su alcance ¿Quiénes más lo hacen? También, existen cientos de fotógrafos que no son ricos ni famosos, pero salen con modelos súper atractivas Y tampoco es raro que un bailarín secundario salga con alguien fuera de su alcance Y podemos mencionar ejemplos como Chris Judd y Jennifer López o Jorge Santos y Cristina Aguilera ¿Qué tienen en común? Ambos tienen acceso En pocas palabras, la mayoría de las personas ni siquiera tienen la oportunidad de hablar con J.Lo Menos aún compartir horas de escenario con ella ¿Cuál es mi consejo? Elegir una profesión solo para conocer más personas es algo extremo Pero hay otras maneras simples de tener más acceso a personas fuera de tu alcance Escucha cómo hizo Kevin Federline para conocer a Britney Spears Kevin no era un chico cualquiera Era un amigo de los amigos de Britney Un error típico que se comete al tratar de mejorar la vida amorosa Es hablar solo con personas que te gustan Pero en una salida, será mejor que hables con todo el mundo Para empezar, resulta más atractivo si alguien te ve en medio de un grupo de personas Contando historias y haciéndolas reír, en vez de verte solo merodeando el lugar Y aparte, nunca se sabe cuándo harás un nuevo amigo que termine transformando tu vida social Otro aspecto a tener en cuenta es Si bien no debes elegir tu profesión solo para conocer personas Si tienes un interés verdadero pero te preocupa que tus amigos se burlen de ti Como tomar clases de baile siendo heterosexual Hazlo de todos modos De lo contrario, no estarás haciendo lo que te guste Y de hecho no tendrás acceso a otras personas con el mismo interés Sin embargo, solo tener acceso no te ayudará demasiado Si una persona tiene un estatus alto o es extremadamente atractiva Aunque no sea famosa, ha habido cientos, tal vez miles de personas Que se acercaron e intentaron invitarla a salir Por lo que debes diferenciarte de la persona promedio que se acerca Por ejemplo, en su época dorada Cualquiera que veía a Britney Spears se ponía nervioso Y hacía todo para llamar su atención Compáralo con la forma en que Britney describe el exabrupto de Kevin Cuando se conocieron y empezarás a entender por qué le pareció atractivo Kevin no la trató como un fanático Para una mujer como Britney Acostumbrada a que los hombres se le tiren encima Esa actitud despreocupada Marcó la diferencia entre Kevin y el resto Y lo volvió atractivo Dicho eso, solo mostrarse calmo No siempre basta para gustarle a alguien Así que veamos tres formas particulares para destacarte de manera positiva y atractiva La primera consiste en hacer bromas divertidas Se trata de un excelente hábito para coquetear Y resulta útil sobre todo cuando una persona siempre está rodeada de hombres complacientes y aduladores Observa los siguientes ejemplos de Craig Ferguson No, no, no Y observa otro ejemplo con Katie y Russell justo antes de que empezaran a salir. El video no tiene buena calidad porque es un detrás de escena, pero notarás que sus bromas van más allá de cumplidos interminables. Si te gusta la idea de hacer bromas, pero te da miedo quedar como un idiota, échale un vistazo a nuestro video con Craig Ferguson titulado ¿Cómo tener química con cualquier persona? Allí verás algunas maneras de hacer bromas y tener la seguridad de que harás reír a los demás. Te dejaré el enlace en la descripción y al final del video. Si haces bromas a una persona con un alto estatus o belleza, obtienes dos beneficios a la vez. La haces reír, lo cual crea un vínculo y además te ayuda a destacarte frente a quienes se limitan solo a ser cumplidos porque tienen miedo de decir algo indebido. Hacer cumplidos cada tanto no tiene nada de malo, pues pueden ser halagadores, pero si haces cumplidos todo el tiempo, puede resultar cansador. Para darte un ejemplo, suponte que eres Britney en el siguiente fragmento. Hacer cumplidos explícitos no es la única forma de, sin querer, mostrarte menos atractivo. Otro error recurrente es decir lo que tú crees que la otra persona querría escuchar. Para darte un ejemplo de cómo las personas se muestran inferiores a quienes admiran, observa una escena de la película Esta chica es un desastre. Es en broma, pero desafortunadamente no dista demasiado de una conversación real en la que una persona intenta caer bien a la otra. Si tu concepto de ser amable es decir que sí a todo, detente ahí. Eso no te hará atractivo, menos con alguien que siempre está rodeado de personas así. Es más, si quieres ser atractivo, haz lo contrario. Prioriza ser honesto antes que decir lo que creas que la otra persona quiere escuchar. Si es muy hermosa o tiene alto estatus, te hará sobresalir el instante entre la mayoría de las personas que la rodean. Observa el siguiente ejemplo con Kevin y Britney. Sucedió poco tiempo después de haberse conocido. ¿Cómo te sientes sobre la casilla y el compromiso? Puedes notar la decepción en su voz. Claramente no era la respuesta que esperaba, pero la sinceridad hizo que se sintiera más atraída hacia él. Resultó doblemente atractivo porque además de ser sincero, lo convierte en un desafío. Coquetear con alguien que se resiste puede resultarle interesante a una persona acostumbrada a tener a todo el mundo a sus pies. La mayoría de las personas meten la pata sobre todo cuando hacen lo contrario y están a disposición en todo momento. Si quieres ser atractivo, no trates a alguien que acabas de conocer como si fuera lo mejor de tu vida. Es un ejemplo algo extremo, pero fíjate como Jason Sudeikis conquistó a Olivia Wilde no mostrando el fuerte interés repentino que la mayoría de los hombres tenían por ella en ese momento. Al igual que Britney, es evidente que Olivia sentía atracción, ya que Jason representaba un desafío. Cabe aclarar que ninguno de los dos ejemplos fue preparado para hacer un juego psicológico. Kevin de verdad no creía en el matrimonio en esa época y Jason estaba ocupado con otras cosas. Escucha la explicación en el siguiente fragmento. Muchos consejos sobre citas en internet te dicen que busques un comportamiento atractivo e intentes imitarlo sin tener en cuenta de quién proviene. Y cuando imitas el comportamiento, puedes quedar como un falso, lo que echará a perder cualquier posibilidad que tengas. Por eso, la clave está en tener de verdad otras actividades en tu vida, lo que automáticamente te hará comportarte de manera más atractiva. Por ejemplo, la mayoría de las personas con pocas actividades no se despegan de sus teléfonos, por lo que leen los mensajes de inmediato. Luego, se preocupan por responder tarde usando motivos inventados para no quedar como desesperados. Pero en cambio, si estás surfeando en el mar o tocando la guitarra con tu banda de amigos, no tendrás que preocuparte pensando cuándo deberías responder, ya que ni siquiera verías los mensajes. Por eso, debes armar tu vida de modo que la persona que acabas de conocer no sea lo más importante. Luego, lo más atractivo vendrá naturalmente. También es importante tener en cuenta que no debes esperar un mes para invitarla a salir ni ocultar tus intenciones románticas. Observa a Russell Brand como ejemplo de lo que no debes hacer. Ambos fragmentos son de antes de empezar a salir con Katie. Está más que claro que le gusta a Katie, pero aún así, Russell no se comporta como si llegar a Katie fuera lo más importante de su vida. En el siguiente fragmento, Katie parece receptiva a su coqueteo, pero Russell no se apresura ni se muestra desesperado por hacerlo. El coqueteo de Russell tiene tan buena recepción gracias a su personaje, pues coquetea con todo el mundo. Así que, incluso aunque sea en serio, es difícil saber si de verdad está interesado en ti. Recapitulando, debes hacer bromas divertidas, ser honesto, aunque te dé miedo, y no priorizar a la persona de inmediato por sobre todo lo demás en tu vida. Pero, ¿cómo lo haces si solo estar parado cerca de ella quizás te pone nervioso? Lo primero que debes hacer es saber que ponerte nervioso no es un defecto. Todos nos ponemos nerviosos cada tanto. Incluso Russell Brand. Dicho eso, hay ciertos comportamientos que puedes adoptar para calmar los nervios. Si te ves con una persona por primera vez, sea porque la viste en un evento o porque sea una cita ciegas, un truco es prepararte socialmente antes de hablar con ella. Recurrir al carisma repentinamente es una habilidad que no todos manejan naturalmente sin práctica. Si es tu caso, la persona que te intimida no debe ser la primera persona a quien hables en un evento. Prepárate hablando con el taxista, el guardia de seguridad, el bartender, la camarera, cualquier persona a tu alrededor. Activa tu modo hablador y te resultará mucho más sencillo hacerlo con la persona que te gusta. En segundo lugar, si la conversación va bien a intercambiar información, no te la pases revisando sus redes sociales. Las redes sociales juegan un papel importante a la hora de convencerte de que alguien tiene estatus, poder o usa filtros irreales que te hacen pensar que está fuera de tu alcance. Y en tercer lugar, básate en estándares que vayan más allá de la fama, el dinero o la belleza. La voz interior promedio de una persona que habla con alguien que le gusta susurra, espero gustarle. Basarte en estándares significa que parte de la conversación tiene la función de ver si la otra persona te gusta a ti. Te sentirás más confiado al instante cuando dejes de ver una conversación como una prueba unilateral. Eso calmará tus nervios y te hará parecer más atractivo. También te ayudará a evitar relaciones que a la larga no te harán feliz. La pregunta que debes hacerte ahora es ¿Qué características debe tener una persona para ser parte de mi vida si no tiene estatus, dinero o belleza? Luego, no debes permitir que una persona entre a tu vida si no tiene esas características, independientemente de su estatus, dinero o belleza. Algo que será muy útil es darte cuenta de que, al final de cuentas, salir con alguien fuera de tu alcance no es una buena meta. A menudo, establecer esa meta es producto de la inseguridad. Una buena forma de saberlo es preguntarte si cuando piensas en salir con una persona, piensas cómo disfrutarías su compañía. O más bien te preguntas ¿Cómo te verías o cómo te verían otras personas? No tiene nada de malo salir con una persona hermosa, rica o famosa. Pero si priorizas salir con alguien fuera de tu alcance en vez de salir con alguien que te trata bien, no serás feliz. Dicho eso, encontrar a la persona indicada puede ser difícil si no sabes cómo presentarte a ti mismo. Si eres alguien que tiene pocas oportunidades amorosas, quizás sea tentador conformarte con lo que te alcance, incluso sabiendo que no es lo mejor para ti. Si quieres aprender cómo aumentar tu confianza y ser más atractivo en una conversación para poder tener más oportunidades, quizás te interese nuestro curso de la Universidad del Carisma. Es un curso que detalla paso a paso cómo tener una presencia magnética cuando llegas a algún lugar, cómo iniciar una conversación con confianza y cómo dejar una buena primera impresión. Te tomará solo entre 20 y 30 minutos por día e incluye una guía de actividades diarias para que sepas con exactitud lo que debes hacer para poner en práctica lo que aprendas. Y es secuencial, por lo que cada día se basa en la lección del día anterior. También viene con una garantía de reembolso de 60 días para que solo pagues el curso si sientes que valió la pena invertir el dinero. Podría seguir contándote sobre el curso, pero en vez de decirte lo que pienso, mejor te muestro lo que dicen algunos miembros sobre su experiencia luego de hacerlo. El primer mensaje es de un chico cuya vida amorosa cambió por completo. Me encanta el curso. Seleccioné cuidadosamente algunos puntos como la clase del filtro en el módulo de conversaciones. Esa clase cambió mi vida por completo. Ya hace un año que me gusta una chica, pero nunca le di importancia porque pensaba que es demasiado linda. Tomé tus clases, me di una oportunidad y ahora estamos saliendo. Y el próximo mensaje es de un miembro que estaba buscando un nuevo trabajo. Fui a cientos de entrevistas laborales luego de terminar mis estudios de medicina. Al final de las entrevistas, el médico habló conmigo en privado y me dijo que indudablemente tuve la mejor entrevista de todos y que les encantaría que formase parte del programa. Me dieron la mejor calificación y conseguí el trabajo. Y el último comentario es de un miembro que hizo el curso para mejorar su vida social y amorosa. Te cambia la vida. En seis semanas, pasé de ser un estudiante socialmente raro y con pocos amigos a ser alguien magnético en cada encuentro al que voy. También pasé de tener problemas serios con las chicas a salir con la chica de mis sueños. Gracias a la Universidad del Carisma, pasé de ser un chico solitario e introvertido que deseaba relacionarse mejor con las personas a un chico extrovertido y lleno de energía que hace amigos donde sea que vaya. Hay más historias como esa en los comentarios si decides unirte al curso. Si quieres probarlo ahora mismo, haz clic en pantalla o en el enlace de la descripción. Miles de miembros lo hicieron y obtuvieron los mejores resultados. Quisiera que tú hagas lo mismo si es un área que quieres mejorar. Ojalá te haya servido el video y espero verte en el próximo.